¡Ojo que ya empieza! ¡Todo feliz del año! ¡Espera que te la toco! Soy JanvipPlay Bienvenidos chicos de vuelta a un nuevo video Y en esta vez vamos a reaccionar al partido Creo, uno de los partidos más importantes De la selección de Panamá Dejo más de costumbre, van 4 partidos Van 3 partidos en el cuarto Que vamos a reaccionar y espero Que podamos sacar una victoria Así que muchachos, quédense en el video Y vamos a reaccionar al partido Que ya está por iniciar Dale Perfm, dale Cooper ¡Ole! ¡Ole! ¡Ahí está! ¡Chucsor! ¡Que comió la bestia! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Está cagado! ¡Está cagado! ¡Bien o vaya! ¡Ahí control! ¡Bien! ¿Por qué no vamos así contra ti ni ya? ¿Por qué? ¡Vamos, negrito! Vamos, sacate Eso Vamos a ver Filtrate Viene el corre Arriba Nada para el Hasta donde Hasta donde con Pulisich Abilán la bajaste La controlaste La bajaste La controlaste Para Cooper Cooper abierto Solito te puede recorrer Viene Cooper Ojo con la pelota Viene ese centro buenisimo Ufff Ey 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 No hay nada Viene Chalabesión pasó ahí Para llegar a Rusia necesita fuerza de acero Ay le llego Ay le llego Ay le llego Ay Ojo con la pelota Bien Maloy Eso falta No la canta Tu quieres pelear Que lo que es Ya 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 Todo amiguito mio del club Sea como ah Por favor Pero si tu me estas pa Que lo que pa Tranquilo brother No ha pasado nada Con calma Está bien 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 No hay nada No hay nada Huega Quintero Quintero Que esta haciendo brother Chulet Que esta haciendo hermano Saca la pelota Chalabas Chalabas Hola brother Tu tienes 35 años Contra un pelota en 19 Y tu quieres hacer pausa en el área Tu quieres hacer pausa en el área hermano Que esta haciendo brother Chuleta Ahí, en el área chica, para que Estados Unidos ponga el 1 a 0 cuando era muy poco lo que estaba proponiendo en la selección de Estados Unidos ¡Vive momentos llenos de pasos! ¡Chala! ¿Qué me nombró otra vez? ¡Este mozito, bro! ¡Quítate! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Gol! ¡Ahí está, bebé! ¡Golazo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí está el error! ¡Dale! 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 ¡Golazo! ¡Cambia la ola! ¡Saltamos ahí! ¡Vamos, Nerito! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Uy! ¡Jajaja! ¡Bien! ¡Nos vemos en el segundo tiempo! ¡Ah! ¡Segundo tiempo! ¡Ey! ¡Cooper! ¡Dásela para que volé! ¡Está tan acostumbrado con un man de Estados Unidos que se la regala! ¿Quién la pide en el medio? ¡Ay! 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 ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Dala ya! ¡Dásela de nuevo! ¡Dásela de nuevo! ¡Va David! ¡Va David! ¡Va David! ¡Tira! 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 ¡Bole! ¡Chuuu! ¡Aaah! ¡Ahí está de nuevo! ¡Pero que quiere tirar pa la puerta! ¡Nadie quiere tirar pa la puerta! ¡Nadie quiere tirar pa la puerta! ¡Va David de nuevo! ¡Va David de nuevo! ¡Que no para! ¡Ey! ¡Falta! ¡Es el hombre! ¡Ey! 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 ¡Uy! ¡La bajaste! ¡La controlaste! ¡La tiene! ¡Gaby! ¡Kupe! ¡Sigue! ¡Bien machado! ¡Uy! 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 ¡Bien machado! ¡Suéltala! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡Me queda ganar! ¡Ay! ¡Ovalle! 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 ¡Fuera! ¡Uf! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pelota! ¡Ay! ¡Mi madre! ¡Nooo! ¿Qué te pasa? ¡Dárselo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi madre que se viene! ¡Ay! ¡Mi madre que se monta! ¡Ay! ¡Nooo! 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 ¡Centro! ¡Dale! ¡Todavía no tiene! ¡Bucal corre! ¡Bucal corre! ¡Bucal corre! ¡Bucal corre! ¡Ay! ¡No va solo hermano! ¡Pero como el de un pase! ¡Así! ¡Ey! ¡Dos minutos! ¡Bucal corre! ¡Final de esos como siempre increíbles! ¡Now ahí! ¡Bien! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡No! lee! ahhhh! ¡Ahh! No podemos ganar! ¡No podemos ganar! bueno segundo tiempo casi dormido el tiempo es super fanático donde vimos dos goles tenemos 5 puntos, estamos de terceros si el mundial fuera hoy, no hubiéramos ido a Rusia pero ya está bueno, lo dejamos hasta aquí no vamos hasta la próxima, no sé si eso es en septiembre, octubre, por allá así que bueno chicos, gracias por el apoyo y selección hasta la muerte papá, hasta la muerte